La Misericordia del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Él me invocará, tú eres mi Padre Mi Dios, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi amor de Cristo Y mi amor de tu reiles Y mi amor de tu reyes Cantaré eternamente las misericordias del Señor Amén.